El totalmente nuevo Ford Fusion fija un nuevo estándar con tecnología de última generación que realza su experiencia de manejo. ¿Necesita ayuda con estacionamiento en paralelo? Autopark le puede ayudar. Simplemente presione el botón de Autopark. El sistema utiliza sensores ultrasonicos para buscar un lugar de estacionamiento disponible. Enseguida moverá el volante y unos segundos después estará estacionado. El totalmente nuevo Ford Fusion responde, reacciona, guía y mejora inteligentemente su manejo.